La frase, el párrafo, el poema, el verso que resaltas con marcador Tus altereos, tus escondites, tus sueños y tu profesión Tu biblioteca, tu mirada, tu iPod, el pasto del jardín y tu placar Tus armonías, tus melodías y los acordes que jamás vas a pulsar Hablan de vos, son tu autorretrato, la huella de tu pulgar Hablan de vos, las cosas que metes en tu cartera y las carteras que no usas El modo en que llevas, el cigarrillo, pero también la cantidad que te fumas Hablan de vos, son tu autorretrato, la huella de tu pulgar No te escapas del autorretrato que haces solo al andar El diario de vos, y tu respiración, y por supuesto el tono de tu voz Tu ver borraquear, y tu silencio, es fácil de entender, somos La borrachera del fin de semana, y la del miércoles también Tu billetera, tus cicatrices, tu Dios, tus cábalas, tu fe y tu mala fe Hablan de vos, son tu autorretrato, la huella de tu pulgar No te escapas del autorretrato que haces solo al andar El diario de vos, el diario de vos El diario de vos, el diario de vos El diario de vos, el diario de vos